Margarita Guzmán, una mujer que adelantándose a su época nos dio a las colombianas el derecho a la equidad financiera, permitiéndonos el acceso al crédito y al ahorro. Ella es nuestra Arquetipa de hoy. Una Arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 Arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Balbuena. Bienvenidos y bienvenidas. Margarita Guzmán, bienvenida a Arquetipas. Te hicimos quitar los zapatos. Imagínate. Porque la idea es que vamos a pisar un terreno sagrado que es nuestra alma. Entonces, gracias por seguirnos la idea. Gracias por estar aquí con nosotras. Tengo muchas cosas que preguntarte. Pero quisiera comenzar con estos tiempos. Han sido muy acelerados. O sea, yo voy a cumplir 40 años y recuerdo muy bien la vida sin celular, por ejemplo. Recuerdo cómo era nuestra dinámica y cómo vivíamos en celular perfectamente. Pero creo que ahora volver a estar sin celular me costaría mucho trabajo. ¿Cómo has vivido tú el cambio de la mujer, de los derechos de la mujer y del lugar que la mujer se da en la sociedad? Mira, a mí me tocó una época difícil, de lucha muy grande. Lo que yo quería estudiar, mi papá no me lo permitía, que era medicina. Donde fue un romper, romper un mundo de situaciones para poder salir adelante. Finalmente estudié economía. Y fue muy útil para mí también. Porque en una de esas me llamaron a que fuera a formar a parte de la preparación de la década de la mujer de Naciones Unidas que fue en el año 75. Estamos hablando de esa época. Y yo me di cuenta que todo el mundo cuando hablaba de la mujer, hablaba de educación, hablaba de salud, hablaba de niños. Y yo dije, pero un momentico, ¿cómo puede una mujer salir adelante si todo está en cabeza del hombre? ¿Cómo puede? ¿No hay capital de trabajo? ¿Qué pasa con el dinero? El dinero no es importante. Esa opinión que yo tenía, esa idea que yo tenía, coincidía con la idea que tenía el Banco Mundial de la Mujer. Entonces cuando yo vine después de la década del año 75 a la Fundación Carvajal, que trabajaba con pequeña empresa, y miré qué era lo que atendían y qué no. Resulta que la mujer la rechazaba. Porque las mujeres no podíamos dar garantía. Claro, ¿con qué va a pagar después? Entonces, ¿con qué va a pagar? Entonces, los créditos para los hombres eran permanentes y para las mujeres, una que otra, con excepción, era que se le daban. Entonces, empezar ese tema, yo tuve la suerte de que me nombraron vicepresidente de Ahorra Más. Eso era la primera mujer que era vicepresidenta a nivel nacional. Entonces, tenía ventajas muy grandes con respecto a mis competidores del sector financiero. Y eso me permitió que al yo llamar otras mujeres, que fueron 13 más, que yo no conocía, simplemente mujeres valiosas de la ciudad, para que oyeran el cuento del Banco de la Mujer y me acompañaran, eso fue como el detonante de todo ese tema. Pero fue muy difícil, fue difícil. La gente, me acuerdo el día que íbamos a hacer la inauguración del Banco de la Mujer, preguntaban qué, eso qué era. Entonces, tocó decir que si usted metía a una mujer de 50, le dábamos dos de 25. Para que, en chanza, entre chanza y chanza, ¿cierto? Nos dieran los 10 mil pesitos que necesitábamos para, ¿para qué? Para hacer un fondo de garantía, como no tenemos plata para prestar. Claro. Un fondo de garantía para nosotros ir a la Fundación Carvajal y decirle, mire, préstele esta platica que nosotros la avalamos. Y además la tutoreamos. Así empezamos. Entonces, fue toda una experiencia muy grande. Fue difícil, claro que fue difícil. No había ni los celulares, ni había eso, todo era, todas las cosas, mis comunicaciones por el exterior eran por fax. Y como fuimos la primera que se hizo, pues me tocó empezar a votar corriente por el resto de América Latina y de Colombia, contándoles esta iniciativa y ayudándolas a formar esta iniciativa. Pero fue muy difícil, no fue nada sencillo. Claro. ¿Qué le dijiste a esas mujeres para convencerlas de que te apoyaran? Simplemente, mire, señoras, ustedes son todas profesionales, ¿me acuerdo? Habían las dos médicas más importantes de Cali, la filósofa no sé quién, la pintora de Sofía de Vega, Ellie Burkart que acaba de fallecer. Bueno, todas esas mujeres muy valiosas. Ustedes ya son, ustedes son. Si ustedes se unen a nosotros, nos van a dar credibilidad. Porque Margarita Sola venía de trabajar 10 años en cafeteros y asumir la vicepresidencia, pero yo sola no podía arrastrar ni tener el apoyo que se requería para una iniciativa de esa naturaleza. ¿Y no te dio miedo? ¿Y qué tal que estas viejas de verdad no tengan con qué pagar? ¿Y qué yo aquí? Nunca. Ok. Nunca. Nunca. Nosotros, el primer programa de crédito que hicimos cuando ya teníamos unos pesitos, porque empezamos a conseguir plata con organizaciones internacionales, fue en la Galería Santa Elena. Ok. Y entonces eran grupos, era solidario, ¿no? Entonces, o sea, eran tres o cuatro personas. Sí. Y se les otorgaba al grupo, pero si no pagaban, pagaba el grupo. Ok. Y nunca tuvimos problemas. Nunca. Y después dijimos, no, Cali necesita que el crédito sea individual. Y empezamos a hacer los créditos individuales. Y bueno, eso hoy en día es una maravilla, pero yo tuve mucha fe, mucha fe en la mujer. La mujer y los hombres también, ¿no? Pero en ese entonces solamente trabajábamos con mujeres. Sí. Hoy en día, no. Hoy en día el 70% somos mujeres y el 30% son hombres valiosos. Claro. Pero lo interesante es que la mujer tiene como una cantidad, tiene una cantidad de recursos que muchas veces no los ha logrado desarrollar. Y entonces el crédito ayuda a despejar ese problema. Los hombres ya entienden que la máquina de coser no está a nombre de él, ni la casa a nombre de él, sino que puede estar a nombre de ella. Claro. Y que ella es un ser humano que igual trabaja por la familia. Claro. Entonces yo sí fui una convencida completa de la capacidad de la mujer. Pero además tenías que ir y hablar de la mujer colombiana al exterior, ¿no? O sea, decir, la mujer colombiana sí es capaz. Claro. ¿Qué decías tú allá o cómo hacías para mostrarnos? Mira, lo más simpático es que yo no estudié en un colegio inglés. Entonces mi inglés era muy comercialito. Entonces cuando yo tenía que convencer a la gente de lo que yo estaba haciendo, pues era a base de mímicas y a base de explicarles de no sé qué. Me acuerdo en Polonia. Sí. ¿Cómo es la economía? Mira, la plata entra por aquí, sale por aquí, no sé qué, gasta así, ¿me entiendes? Entonces la gente, eso de juegos, yo lo utilizo mucho, lo utilizaba muchísimo y la gente veía resultados. Porque ahí está, cuántas microempresarias tenemos, cuántos bancos de la mujer hemos formado. Teníamos programas de capacitación para las líderes de cada uno de los bancos de la mujer. Entonces habíamos que hacer tres veces en India, tres veces en Holanda, en África. Entonces eso me dio a mí una capacidad de conocer muchas más mujeres y empezar a rescatar líderes de esos programas de capacitación para que después fueran a la Organización Mundial. Y tenemos gente muy valiosa producto de los programas de capacitación. ¿Qué piensas tú de la mujer hoy? Mira, yo no sé, yo, como yo tuve la, no tuve la fortuna de conservar mi matrimonio porque me separé muy rápido a los 10 años, siento que la mujer, somos muy liberadas, hoy en día son mucho más liberadas que antes y que a veces no aguantan. Pues no aguantan, primero toman decisiones muy a la carrera, hoy en día se pueden tener relaciones sexuales antes de casarse, en mi época no. Por eso yo decía que uno se casaba virgen y mártir, uno no tenía ni idea de eso, cómo iba a funcionar y convivir es muy complicado. Pero la mujer a veces es tan arrolladora que no comprende, no sé, no sabe entender lo valioso que es tener un compañero para trabajar en esta vida juntos. Sí, en equipo. Sí, a mí me encantaría hacerlo y lo intenté varias veces, no me fue bien, no me fue bien, entonces, ¿qué se va a hacer? Y yo decía, esta vez sí lo voy a hacer, tengo más edad, yo tengo 73 años, yo creo que soy capaz de ser una pareja, pero no es fácil porque ya tenemos demasiadas experiencias propias. Ya nos cuesta compartir el escenario de nuestro apartamento, de nuestro trabajo, ¿cierto? Y muchas veces al hombre le cuesta trabajo aceptar esas mujeres exitosas. Sí, claro. Yo creo que sí, a veces es difícil, esa época nuestra no fue nada fácil. Dices mujeres exitosas, ¿qué es para ti el éxito? El éxito depende, es decir, si tú eres una mamá, que tengas unos lindos hijos, que le dediques tiempo, que sepas valorar eso, que no le encontrates una muchacha para que te los críe, ¿entiendes? Nosotros como abuelas podemos ayudar, pero la labor del papá y la mamá no se puede suplantar. Pero si tú eres empresaria, que lo hagas bien, que lo hagas bien, que seas exitosa, que disfrutes lo que tú estás haciendo. Si tú no lo disfrutas, te va a ir mal tarde que temprano, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la mujer exitosa es la mujer que sabe vivir, vivir su día a día y que lo puede compartir con la gente que quiere y que está a su alrededor y que es feliz, es feliz así, ser feliz es lo más importante. ¿Cómo era Margarita de pequeña? ¿Cómo es esa relación de papá y mamá? Y no sé, a mí me encanta el nombre Margarita porque mi tía favorita lo tenía y quería ponérselo a una de mis hijas. Y pensé en tener una tercera hija solo por ponerle Margarita, me parece precioso el nombre. ¿Y quién te lo escogió o cómo fue? Pues mira, eso es muy raro porque mi hermano mayor lo pusieron por mi abuelo, Manuel María. Yo nunca supe por qué yo, después mi hermana Eugenia por Eugenia de Montijo que era la amante de Napoleón, entonces mi papá que leía mucho, entonces cada uno tenía como una razón de ser, mis abuelos. Y Margarita no existía. Entonces yo decía, no puede ser posible, mamá, ¿por qué me pusieron Margarita? Ah, no sé, Margarita. Porque Margarita iba a existir. Claro, María Margarita. Después ya cuando tú ves las meninas de Velázquez y entonces hay una Margarita, una princesa Margarita y las islas Margaritas y no sé qué, y empecé yo a ver que había muchas personas que se llamaban Margarita porque yo me consideraba que no sé, no me gustaban, las familias me llamaban todas o Andrés o Claudia o Virginia, pero Margarita, hoy en día con mucha suerte hay muchas Margaritas y yo me llamo María Margarita y estoy ya, estoy muy contenta con mi nombre. Sí, además que lo veo como pionero, o sea, no tienes un referente muy claro porque tú eres el referente para nosotras, o sea, realmente yo misma lo he vivido, tengo 18 años de relación, de matrimonio y no 19. Y no, es fácil, como tú dices, no solo la convivencia sino el tema económico en la casa. Mi esposo es mucho más hábil para hacer dinero que yo. Yo podría hacer esto sin cobrar, ¿me entienden? Porque soy muy artista, entonces yo no veo y en ese sentido digo, soy hasta irresponsable, ¿no? Pero ya cuando tienes unas hijas, y hijas mujeres, me dicen, no, espérate, ¿qué vamos a hacer aquí? Y con mi esposo, claro, hemos tenido que pasar, hemos pasado por momentos, por ejemplo, que él se queda sin trabajo, los dos sin trabajo, o los dos trabajamos, o él está trabajando y hemos tenido que ir negociando. Y el tema de la seguridad, o sea, de uno pagar para un día tener una pensión. Cuando nació mi hija, yo decía, no, pero ¿para qué pagamos si, o sea, él me mete, ¿no?, como beneficiaria y pues yo estoy ahí. Pero va pasando el tiempo y dice, no, espérate, y el día que tú llegues a faltar, o el día que no queramos estar juntos, o sea, yo aquí estoy haciendo un trabajo, yo necesito tener una pensión. Dentro de los recursos del hogar tiene que haber un rubro para pagar mi seguridad. Eso no es fácil de hacer, y las mujeres en Colombia, no sé si las vamos a hacer. Pero en la época, mírame, la verdad, porque yo no le he puesto mucha atención a todo eso, pero cuando yo me retiré, yo solamente trabajé 14 años empleada, 10 con cafeteros y 4 con ahorra más. A mí nadie me dijo que había que continuar cotizando. Entonces yo no tengo pensión. Sí, por eso te digo, uno como que no, como que está pensando en un momento presente y no piensa en que el tiempo pasa. Y mi objetivo era, yo cuando me retiré de Ramás, era consultorías. Entonces me llamaba el BID, que vengase, que tiene que echar el cuento en República Dominicana. O me llamaba el blanco de la mujer que hay que ir a África o a no sé qué, y me pagaban en dólares. Entonces era muy importante eso. Y eso me sirvió para yo tener, pues, un pequeño ahorro. Pero sí, es difícil, porque tú tienes tu marido y son un equipo. Yo no tenía a mi marido. Claro. Entonces no era fácil. Y los muchachos estudiaron por fuera. Sí. Y había que pagarlos. Entonces, bueno. Pero eso es parte de todo esto. De lo interesante que se hace la vida. O sea, mi marido, mi ex marido decía que el niño, el menor, cuando veía un avión, decía, allá va mi mamá. Divino. Y cuando yo sea grande, yo voy a viajar más que ella. Guau. Ajá. Y él hoy en día es un gran golfista, está hoy en día empleado por los Estados Unidos, en la PGA, y tiene que viajar. Ay, qué lindo. Pero él tuvo eso muy claro. Él tenía que viajar. O sea, que los dos, yo viajaba, los niños estaban en la casa con la muchacha. Ajá. Mi mamá no era muy apoyo porque mi mamá no sabía ser abuela. O sea, que ella no era abuela de suplir los... Pero bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Claro. Y hoy en día, pues, yo soy abuela, tengo un nieto y lo disfruto enormemente. Claro. ¿Cómo crees tú que tus hijos van a hablar de ti y tu nieto va a hablar de ti como a la siguiente generación? ¿Qué podrían decir ellos? Yo creo que los muchachos, mis hijos, valoran inmensamente todo el esfuerzo que yo hice por ellos. Y que gracias a mí, estudiaron afuera y han podido hacer lo que cada uno quiere. Sí. Y el niño sí tengo una conexión muy grande con el chiquito. Y él le dijo a la mamá un día, a los tres años, mamá, yo vivía con mi abuela allá arriba, en esa montaña. Y entonces le dice a la mamá, no, sí, señor, yo vivía con mi abu allá arriba y tú me llamaste para que quisiera ser tu hijo. ¡Guau! O sea, entonces viene todo el tema de la reencarnación, toda esta historia que la hay, que la hay. Uno no sabe mucho del tuento, pero la relación mía con el niño es muy cercana, que es muy especial. Sí. Qué lindo. Sí, qué bonito. Tener una abuela como tú. Alcahueta. Sí. Sí, una abuela alcahueta. ¿Cómo empiezan entonces las mujeres a desarrollar ese crédito, ese dinero, empiezan a tener esa suficiencia? ¿Eso qué le da a la mujer desde tu punto de vista? Mira, ese es un empoderamiento muy grande, o sea, cuando una mujer está en su casa y lo está haciendo bien, está casada, pero está pasando dificultades, su marido está tratando de hacer lo mejor que puede por el día a día, tienen hijos, tienen esto, tienen aquello, y de pronto ella es muy buena, por ejemplo, haciendo arepas o muñecos cocidos, hay tanta cosa que la mujer es tan creativa. Que si tiene esa posibilidad, él se acerca al banco, a la fundación, la fundación la orienta, mira lo que tiene, le pone a una persona que la acompañe, y empieza a hacer el proceso de capacitación hasta que ya logra tener su propio capital de trabajo. Sí. Y cuando el banco W le presta, le presta no solamente a una buena tasa de interés, sino que además de una manera le permite que ahorre. Con cada pago que ella hace a su crédito, hay un ahorro a nombre de ella, para que no sea per sécula, seculorum, pues que está allí, sino que pueda independizarse. Wow. Pero el crecimiento, si tú asistes alguna vez a una sesión del banco, de la fundación del Banco de la Mujer, es impresionante. O sea, el banco entonces tiene fundación, hablemos un poquito de esa fundación. Es que la fundación nació, así nació, y con el tiempo y un palito se convirtió en banco. Ah, ok. Y la fundación es dueña del 90% del banco. Entonces, tiene los recursos para todo tipo de capacitación. Hay un bus que tiene toda la tecnología que se desplaza por las zonas rurales, informándole a la gente cómo se maneja un crédito, cuáles son los costos fijos, los costos variables, los costos sombra, ta, ta, ta. Ya hemos trabajado, estamos trabajando con comunidades indígenas. Entonces, la fundación tiene todos esos recursos y eso está conformada por un grupo muy profesional de personas. Vemos que la mujer cada día logra tener su independencia económica. Lo que me cuente es que trabajan con comunidades indígenas, pues es todavía más empoderador, será, para ellas. Porque se juntan algunas cosas, como no soy mujer, pero además soy pobre, pero además soy indígena, como que eso da unas desventajas mayores. Pero muchas mujeres también, aún, digamos, en medio de la riqueza, podemos decir, o de la abundancia de sus padres o de sus esposos, pues han sufrido, digamos, el abuso, el depender de. O sea, para nadie es un secreto que muchas mujeres no se divorcian porque dicen, no me puedo divorciar porque ¿de qué voy a vivir? Yo tuve un novio y no voy a contar nada de ellos porque no es su vida, pero me acuerdo mucho que mi suegra en ese momento pasó por una crisis muy tremenda y ella me decía llorando, yo no puedo porque ¿quién le paga la enfermera a mi mamá? ¿Sí me entiendes? O sea, la mamá de ella estaba enfermera. O sea, ¿quién le va a pagar la empleada y la enfermera a mi mamá? La universidad, mi sobrino, que mi hermana se murió y este hombre le paga la universidad. Y yo escuché su casa y yo dije, sí, no, nadie se pare porque, claro, sí, o sea, tú puedes llegar a depender demasiado de tu existencia. No es solamente qué como yo, dónde vivo o con qué le pago el colegio a mis hijos. Es mucho más lo que la mujer se limita al estar pues sin su economía organizada, ¿no? Sí, mira, yo creo que si no existe, si la mujer no tiene de alguna manera forma de desarrollarse dentro del hogar por falta de recursos, que son siempre, hay falta de recursos. El crédito es que yo digo que el crédito es un derecho, así como el derecho a la vida, el crédito es un derecho, ¿cierto? Que lo provee el agiotista, carísimo, al 10% diario, o lo provee organizaciones serias como tenemos el banco y otras más que existen, muy buenas. Pero entonces el crédito, ¿qué le permite a la mujer y a la pareja también? Porque no solamente es que la mujer y el hombre lo dejamos al lado, ¿no? Es una familia, entonces la familia tiene una actividad y esa actividad requiere esto para salir adelante. Ok. Ahora, que va a estar en cabeza de la mujer, fantástico. Que va a estar en cabeza del hombre, no hay problema, es un equipo. Cuando ya en el caso de las parejas que se desbaratan, pues uno como fundación no puede hacer nada, simplemente es recibirlas y de alguna manera ayudarles a que sobre... Pasen ese impasse que están pasando que es muy difícil. Pues yo he sido separada, sé lo difícil que es eso, sé lo complicado que es decir, uno usted paga esto y yo pago lo otro, y al final ni pagan lo uno ni pagan lo otro y termina uno pagando todo. ¿Sí o no? Eso ocurre y hay que tener la capacidad para poder ponerse de esto. ¿Quién es Mel Balusi? Mira, Mel Balusi es esta niña, esta señora hoy en día, que era cajera de una de las 14, y su marido se llamaba, bueno, Montenegro, él reparaba bicicletas. Entonces la Fundación Carvajal le había dado un crédito a él para su taller de bicicletas y ahora requerían, me acuerdo que en ese momento requerían 200 mil pesos, que era mucha plata en ese entonces, y no tenían forma de conseguirlos, entonces nos dijeron a nosotros. Entonces lo conseguí, conseguí la plata con la Corporación Energía Popular y yo fui su garante en todo el proceso. Y ella tuvo etapas difíciles, etapas en que el marido le puso los cachos, las bicicletas funcionaban y no funcionaban, no sé qué, bueno, en fin. De todas maneras abrió una tiendita, una tiendita donde había la carrera de bicicletas ahí por las canchas panamericanas, que había una cosa donde la gente montaba en bicicleta. Sí, como una ciclorruta. Eso, una ciclorruta. Y ahí no les fue bien, ahí había una plata grande que no se podía funcionar, estaban perdiendo mucha plata. Y entonces yo le dije, usted tiene que irse de Cali, váyase de Cali y ¿para dónde? ¿Qué Pajamundí? Se fue a Pajamundí y un día me llama y me dice temprano, me acuerda, me dice a las 7 de la mañana, ay, doctora Margarita, es que le tengo que pedir un favor, me alquilan una casa, pero si usted es garante. Yo no pensé, ni por un minuto, de que ella no me fuera a pagar, no fuera a pagar. Y se le hizo la garantía sobre esa casa y ella continuó trabajando, trabajando, trabajando. Y hoy en día usted no la compra, bueno, por nada del mundo. Impresionante. Y está tratando de ayudar a más mujeres, o sea, empoderando a más mujeres, porque ya sus hijos manejan. Las bicicletas se quedaron a un lado, tienen almacenes de implementos deportivos que traen de la China. Y son dos muchachos y una niña, ya tienen nietos y está divinamente. Es una mujer valiosísima, o sea, y lo que ella recibió fue simplemente un apoyo para un primer crédito de 200 mil pesos. Ahora, son personas excepcionales, sí, son personas excepcionales. Pero debes conocer muchos casos. Pero las hay, claro, pero las hay. Con la fundación, ¿qué más hacen? ¿Capacitan mujeres? Mírame, sí, se capacita. Hay unos programas básicos que son de capacitación, de conocimiento, de interacción, de ti, ti, ti. Y después viene el tema de los productos. O sea, que hay una gente especializada, ad honoren, gente como yo que está trabajando en eso. Y ad honores que revisan los productos y ayudan a sugerir para que mejore el empaque, para que la distribución se haga de tal manera. La fundación les abre los caminos para los productos que se vendan aquí o allá. Es muy grande eso. Y fuera de eso hay mucho el tema del liderazgo, o sea, el tema de crecimiento personal de las personas. Claro, y tú las debes ver crecer, ¿no? Porque tú dijiste, esta niña, no, espérate, ya es una señora. ¿Cómo es verlas crecer? Y de pronto esas que han sido líderes, ¿no? Porque conoces a la directora de nuestro programa. No, eso es lo más fascinante, porque eso fue en el año 2000. En el año 2000, con el Banco Mundial de la Mujer, se armó ese programa de liderazgo y eran 25 niñas. Entonces, lo que sí es impresionante es que esas 25 niñas, que eran de entre 18 y 19 años, hubo solamente una de 25. Y llegaron allí, muchas ni siquiera habían salido de su país, no tenían pasaporte. O sea, era una experiencia muy grande. Bueno, se conocieron, aprendieron su inglés y por la tarde estuvieron en todo el tema de liderazgo. Y hoy en día son tremendas líderes. Entonces, si tú hablas con Ana Sofía, para ella el sentir, el haber estado en ese programa, le dio a entender a ella y le demostró que ella sí podía, y sí podía empoderarse en su tema, en lo que a ella le gusta. Entonces, para mí eso es una dicha muy grande, porque estamos viendo resultados permanentes. Claro, eso te iba a decir, para uno formar líderes, pues uno tiene que tener la capacidad como, mira, este le puedo hablar de esta forma, ¿qué es esa capacidad que tú tienes y esa fuerza que te mueve a hacerlo? Mira, lo primero que me acuerdo en ese programa de liderazgo es que en la primera sesión, la señora que estaba dirigiéndola, les preguntó qué es un líder. Entonces, eran 25 niñas y entonces uno decía, la que más mande, la que más grite, la que no sé quién, la que no sé dónde. Claro. Eso no es un líder. No. El liderazgo está, es interno, lo tienes tú aquí. Lo que pasa es que tienes que aprender a sacarlo de allí, a sacarlo y a hacerlo florecer, o sea, ¿cierto? ¿Qué puedo tener yo de ventaja sobre algunas otras personas que tengo la capacidad de llegar a estar al nivel de cada una de ellas? Y que creo en eso, porque si tú no crees en la capacidad de tu liderazgo, en ti misma, pues hombre, no hacemos nada, o sea, no podemos salir adelante. Entonces, hoy en día, esta señora que dirigió el programa del año 2000, Micaela Walsh, que tiene ya 90 años, cumplió, se le están dando un honoris causa en la universidad en Alaska, por una de estas niñitas, que promovió la cosa y la nominó. Y ella es una muestra viviente de lo que es una persona que ha trabajado toda su vida para empoderar a la mujer. ¿Qué le dirías tú a una mujer que está y dice, no voy a poder, no sé cómo salir de esto, para donde mira, ve problemas? No, tiene que pedir ayuda, ¿no? Y la ayuda, o sea, en otras épocas uno hablaba solamente del psiquiatra o el psicólogo. No, aquí no. Es alguien que conozca, que ella pueda llegar a la fundación, por ejemplo, y hablarle de ella, de lo que ella tiene, de por qué esas dudas, de por qué se siente mal, de por qué no logra como despegar y con seguridad va a encontrar una salida. Claro. Pero hay que compartirlo, ¿no? Hay que hablar con alguien. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves y qué te dices? Bueno, que he sido una goceta de la vida, a mí sí, y a mí me gusta ser muy goceta, ser divertida. Trato de, si hay un problema, no ponerle demasiadas bolas al tema. Ok. Ahora tengo, por ejemplo, mi mamá que tiene 95 años, entonces hay que acompañarla a las citas y a las cosas, pues sí, hay que hacerlo. Eso no me tocaba a mí antes, pero ahora es parte de todo este paseo. Y tenemos una familia muy unida. Sí. ¿Qué te dice tu mamá? ¿O qué piensa tu mami de ti? Mi mamá, mi mamá cuando empezamos el Banco de la Mujer, ella fue también, fue aportante. Ok. Sí, éramos 100 dólares, 100 dólares por cada una, así conseguimos el primer capitalito. Mi mamá y mi hermana también estuvo metida en ese cuento. Las que yo llamé inicialmente eran otras personas para lo que les dije, para que nos dieran como goodwill, como respaldo. Sí. Pero mi mamá es muy orgullosa, y es muy orgullosa de mis hijos y de las cosas que hago. Bueno, hoy en día estoy aprovechando tiempo. Estuve un mes en Egipto y en Jordania. Y bueno, así aprende uno a disfrutar, porque ya es tiempo de disfrutar. Ya el tiempo de trabajar ya pasó, ya me pasó. ¿Qué te da placer hacer? Placer. La música, caminar con mi perro, un perro muy lindo, estar con mi nieto es lo máximo, lo máximo, pero pues vive en Llano Grande, en Medellín, entonces tengo que organizar para ir a verlo, y él venir a verme, pero sí, placer, no, la vida en sí, yo soy muy bocetas, me encantan todas las cosas, y soy muy sencilla, y me divierto con bastante poco. ¿Cuál es tu palabra favorita? Yo diría felicidad. La palabra que odias. No se puede. Uy, sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Hoy en día, pues, permanezco en el apartamento muchas horas, veo televisión, hay unos programas buenísimos, tengo un mini jardín, y no, y saco el tiempo para estar allí en la casa tranquila, que a veces digo yo, me pague mentiras, cuando mi hijo se va temprano a la finca a trabajar, mamá, ¿qué tienes para el día de hoy? Y no tengo nada, me pague mentiras, no tengo nada, qué dicha, porque maneja todo, bueno, vivo en el oeste, y mi mamá vive ahí cerquita, y mi hermana, todos mis hermanos vivían ahí cerquita, entonces nos vemos con frecuencia. Claro. ¿Hubo momentos en que sí tenías muchas cosas que hacer? Terribles. Cuéntame un poquito de esa época. No, 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 terrible, terrible, como dice mi hijo, las mujeres pueden pensar en tres cosas al tiempo, solamente en una, entonces sí, claro, nosotros sí, yo tenía muchas cosas, o sea, tenía la organización, pues la organización aquí, la organización por fuera, trabajé 50 años en un centro de niños aquí en, antes de Puerto Tejada, entonces siempre estaba metida, ¿no? Creé varias cosas en Marroquín, con mujeres en una panadería, no sé qué, era el problema, porque cada vez que alguien me contaba algo, terminaba yo metida de pies a cabeza. La diferencia de hoy en día es que, mira Margarita, es que hay no sé qué, que no sé dónde, que Montebello, gracias, te agradezco inmensamente, pero no, no más, no más porque no sé parar, es parte de mi problema, no sé parar, entonces es mucho mejor parar y disfrutar de tu vida, o sea, de no hacer nada, no hacer nada, también tiene unas ventajas muy grandes. Sí, también es hacer. Y claro, qué dicha. Un momento triste en tu vida, el más triste, el más difícil, el más injusto, que tú digas, esto fue muy injusto, y el más feliz de todos. Mira, es que, bueno, el más injusto, yo tuve que renunciar a la Federación de Cafeteros por una actitud de mi jefe, que yo no podía aceptarla. Yo no sabía entonces que había esos, digamos, amoríos, o... No, yo eso no conocía, él se enamoró de mí, lamentablemente. Entonces, pues, me tuve que ir, fueron 10 años fabulosos. En esos 10 años trabajé con 10 talleres rurales e industriales del Valle, y eso fue para mí una etapa también gloriosa, maravillosa. Es el más difícil, el más... ¿El más qué me dicen? Triste. ¿Triste? ¿Difícil? Tal vez triste, la muerte de mi papá. Me cuesta hablar, me cuesta hablar, porque yo no pude estar aquí. Yo estaba por fuera y cuando ya me avisaron no alcancé a llegar, entonces, bueno, ese fue duro. ¿Qué otro? ¿El más difícil? Difícil tomar la decisión de separarme. Eso era inevitable. Yo sabía que, yo le había dicho agarrido, como yo le decía, no pasamos un próximo diciembre juntos. O sea, tú eras, ¿en qué momento te vas? Aquí no hay nada. O sea, no teníamos nada que hacer. Pero en tu época, o sea, divorciarse no era como ahora. No, divorciarse no pasaba nada. O sea, separarse, uno se separaba. Sí. El divorcio fue el requisito de mi papá, que tiene que divorciarse. Sí. Pero él era una persona muy querida. O sea, yo, ¿cómo te digo? Yo me casé pensando que era para toda la vida. Sí. Entonces, simplemente el tomar la decisión de decirle, hasta aquí voy, porque tú, ¿qué pasas? Sientes que se te acabó el amor, se te acabó la admiración por ese ser con el cual tú habías decidido construir una vida. Sí. Y cuando tú estás haciendo, te está pasando eso, y tú estás viajando y estás viendo tantas cosas, a mí me empezó a gustar gente. Claro. Y me daba terror, ¿qué tal yo casada y enamorándome de aquí o de aquí? Claro. No, 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 eso no puede funcionar. Si lo nuestro no funciona, pues no funciona del todo. Claro. Y así soy libre. Sí. ¿Nos falta el momento más feliz? Yo diría que el nacimiento de mi nieto. O sea, alguien dice que si uno quiere más a los nietos que a los hijos, pero es que la sensación de un nieto, eso es algo, tú te lo vas a tener algún día. Sí. Es algo impresionante. ¿Qué es? ¿En diferencia, comparándolo con el de los hijos? Cuando uno tiene los hijos, uno está preocupado. Claro. Que coma, que no coma, que se haga, que se siente, que el colegio, que no diga, que ta, ta, ta. Entonces, uno no es libre. ¿Me entiendes? Claro. Uno está presionado porque eso es lo que las circunstancias te llevan. Claro, es mi responsabilidad. Es su responsabilidad. Y yo soy una mamá que se mete mucho. O sea, tampoco puede ser tan buena, pero bueno. Entonces, en cambio, con el nieto. El nieto te da todo su amor. ¿No? Uno es la abu, después es la abuela, después es la persona que te quiero más. Yo te quiero mucho. ¿Cómo me quieres? Hasta el infinito y más allá. Entonces, vamos a decir, el infinito y más allá. Y uno queda derretido, definitivamente. Entonces, yo creo que ese momento de recibir el niño, porque yo tengo dos hijos, el mayor ya tiene 48 años, no se ha casado y no tiene niños. Y ese es el segundo, que tiene 45, y ese es su hijo. Y este niñito es algo muy especial. Hablábamos ahorita de tu ex, Garrido. Como tú le decías, es el apellido. Yo veo una mujer maravillosa. ¿Qué crees tú que él no logró ver? ¿O qué pasó ahí? Yo creo que éramos muy partners. Éramos en la universidad, éramos el equipo de ping-pong de la universidad, éramos él y yo, básquetbol, todo. Éramos muy partners, muy co-equipers. Pero cuando nos casamos, él empezó a trabajar en la financiera del Valle y era muy exitoso. Dicen que era el analista más importante que tenía la financiera. Y yo empecé a trabajar con los cafeteros. Entonces, el crecimiento mío dentro de los cafeteros fue muy grande. Nos casamos, yo tenía 23 años. Y a los 25 me ofrecieron ser la gerenta del banco de cafetero en Bogotá. Yo tuve que decir que no. Porque esto mi hijo acaba de ser. O sea, entonces uno empieza a dejar cosas por él, por la pareja. Y porque además me sentía bien con él. La verdad que sí. Yo creo que fueron cinco años muy buenos. Pero después, no sé qué pasó. No sé si el éxito mío lo opacó. No, es muy probable. Y él se sintió menos. Se retira de la financiera. Empieza a trabajar con un tipo de negocios no muy católicos que digamos. Y pues sí, entonces nos separamos. Entonces no era fácil, ¿no? Claro. Y en algún momento, en esa necesidad, digamos, de ver como que, uy, esto está brillando más que yo. ¿Le creíste eso? Como, sí, de pronto él es más o no quisiste. No, no, porque yo estaba muy segura. O sea, yo no competía con él. Él competía solo. Claro. Él es economista. Economista brillante. Digamos, en su cabeza, en proyectos. A mí eso no me gusta. Yo no quería estudiar economía. O sea, yo quería estudiar medicina. ¿Me entiendes? Pero me tocó economía. Que fue muy útil haberlo aprendido. Sí. Es una herramienta. Pero yo estaba contenta en lo que yo hacía. Sí. Y si a él le parecía que lo mío era una bobada. Yo hacía un estudio. Él parecía que ese estudio que yo hacía para pedir medio millón de dólares, medio millón de dólares. Eso era pésimo, una porquería. A mí no me parecía. Entonces, yo mandaba a mi estudio y me ganaba la plata. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé. Yo creo que yo tuve la suerte de que he tenido mucha confianza en mí misma. Sí. Entonces, nunca cuestioné mi capacidad. Sí. Simplemente respetaba la de él y respetaba que él era muy bueno en eso. Y hoy en día, mirá, se murió hace dos años. Y es divino porque estaba muy malito. Entonces, se sentaba yo a conversar con él. Y decía, recuerda de Margarita, que si tú necesitas averiguar por algo, me tienes que preguntar a mí que soy el que tengo la verdad. ¡Guau! Y se estaba muriendo. ¿Cierto? Él tenía esa forma de ser. Ese era él. Él. El primero, segundo. Y eso está bien. Sí. Pero no para mí. ¿Me entiendes? Claro. Eso no para mí. Pero sí, fue una persona muy linda. Era el padre de mis hijos y mi nieto lo aprendió a querer también muchísimo. Sí. Entonces, bueno. Yo digo que hoy en día, si un chico joven, que es lo que más pasa, le dice a sus papás, quiero ser influencer. Entonces, ah, no, no, eso no puede ser. En mi época era, quiero estudiar teatro. Y el papá, ah, no, no puede ser. Pero no entiendo por qué medicina, no. Porque mi papá, papá era de Popayán, ¿no? Y de Popayán, la cosa no es fácil. Entonces, mi papá decía que las mujeres, cuando entran a la universidad a estudiar medicina, es a conseguir parejo, esposo, y entonces se casan en la mitad del camino y el hombre, y se pierde un cupo para un hombre. Ay, imagínate. Ah, la mujer, mi hija, me decían, la mujer, mi hija, debe prepararse para ponerle las pantuflas al esposo. O sea, para mi papá, él fue ingeniero civil. Sí, sí. Pero él no, de sus tres mujeres, no quería que ninguna estudiáramos carrera. Y menos yo, que era la primera. Claro. Entonces, mi primera opción fue medicina, medicina pediátrica iba a ser. Sí. La segunda fue arquitectura, no, la Universidad del Valle es comunista, y en ese entonces era muy rebelde. Después dije yo, psicología, en la nacional de Bogotá, él estudió allá y eso era comunista. Después dije yo, algo así en Antioquia, no, los paisarretes no se juntan con esta familia. Entonces, no me tocó más remedio y me tocó pedir prestado los 100 pesos para poderme presentar al examen de admisión. Entonces, con mi papá no era fácil. Claro. No era nada fácil. Pero bueno, pero sí, cuando me gradué se sentí muy, muy, muy emocionado de que yo hubiera sido la que me ha graduado y sentía muy orgulloso de mí, pero sí, no me la hizo nada fácil. Claro, qué hermoso, independiente de la carrera que estudiamos, del poder poner lo que tenemos al servicio de, o sea, creo que de pronto si no hubieras tenido que tomar esa decisión, pues no hubiera pasado todo lo que pasó. Exacto, es lo que te digo, por alguna razón me dijeron que no en esto y yo pude hacer algo que ha sido mucho más impacto, digamos, no solamente en mi vida, sino en la comunidad. Total, o sea, quien está destinado a florecer, florece. Ah, eso sí, no te quede para la menor duda. Donde sea. Ahora sí, dime, ¿cuál es el sonido que más te gusta? Uf, sonido. Depende. Depende porque el agua, el agua, no, yo diría que el agua. Ok. Para terapias, para masajes, para todo, el agua te da, te relaja. Sí. Sí. El sonido que no te gusta. El agudo. Ok. Sí, yo no sé, no sé valorar, por ejemplo, la ópera y todo eso, no sé, no sé, no sé. Muy alto, ¿sí? ¿Cuál es tu palabrota o grosería favorita? Hijoepucha mi cachucha. Esa está buenísima. ¿Qué profesión, además de la que tienes, te gustaría ejercer? No, haber ejercido, porque ya no quiero ejercer nada más. Sí, a mí ya. No, yo estoy completica, yo no necesito nada. No, a mí me gusta, de las cosas que hice fue la agricultura, economía agrícola, era mi carrera. Sí. Pero, pues, no pude mucho, no me metí directamente, nosotros tenemos unos cultivos. Y mi hijo está ahora manejando el cacao, entonces se divierte enorme y yo lo acompaño de vez en cuando. Sí. Y el tema con la agricultura me gusta mucho. Ok. ¿Una profesión que tú dices jamás habría yo sido esto? Abogada. Ok. No, abogada, sí, qué pereza. Vivir peleando. ¿Tu color favorito? Azul. Si fueras la presidenta de Colombia, ¿cuál sería tu primera decisión? Yo creo que exigir que la gente que está en los ministerios sean profesionales. Ok. O sea, para poder tener con quién conversar. Y hacer y conversar con el Congreso y con la Cámara para realmente hacer acuerdos que se puedan sostener y no simplemente una pelea de votos y no votos y no tiene sentido. O sea, yo tuve una experiencia de nueve meses con el gobierno de Pastrana. No me gustó. No me gustó. No me gustó. No me gustó. Me retiré. Pero... ¿Por qué muy qué? Porque el tema mío era trabajar con las comunidades. Entonces tú llegabas a una comunidad, cerca de Bucaramanga, había una comunidad, necesitaban 20 millones de pesos para hacer un estanque, para que los pescados y no sé qué, y 20 familias y ta, 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 ta. Entonces tú ibas allá, la comunidad lo quería y tal. Y llegabas a Bogotá y resulta que el argumento de Colombia es que para que tú puedas disponer de esos recursos para esa comunidad, tienes que haber presupuestado ese estanque un año antes. Es lo más ridículo. Sí, ¿cómo? Es ridículo. Entonces, con ese argumento, con ese argumento, las cosas que yo visitaba y la gente que eran maravillosas y la gente que se conocía y que quería apoyo, no se les podía dar. Claro. Entonces, ¿para qué se queda uno ahí? Claro. Sí, no es... No tiene sentido. Es algo, yo no sé si es el problema del presupuesto o es el problema de, no sé, no sé cuál es el problema, es un cáncer. Sí. Las platas hay, pero no llegan a donde tienen que llegar. Y es muy desestimulante estar uno con la comunidad y no poderle resolver el problema, cuando es tan sencillo. Sí. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué quieres tú que se diga de ti? Bueno, que hice muchas cosas. Entonces, hablo del Valle de Lili. Cuéntame, cuéntame del Valle de Lili. El Valle de Lili es una maravilla porque en mi época de soltera, yo conocía a Martín Wattenberg. Martín estudió cardiología en Estados Unidos y tenía, él llegó, es graduado ya y entonces un día se me presentó en la oficina del Banco de la Mujer. Sí. Y me dijo, vieja, ya tú hiciste esto, esto está funcionando, yo tengo, esto es lo que yo tengo. Entonces me dio una, mostró una libretica de ahorra más con 700 mil pesos. Entonces yo quiero que me ayudes con esta plata a empezar el Valle de Lili. Entonces me contó pues que era el Valle de Lili, tatá, 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 bueno, en fin. Y ahí trabajé, un tiempo nos tocó, montamos la primera sede del Valle de Lili aquí en Centenario. El primer laboratorio, los primeros equipos, los consultorios, ahí estuvo un tiempo largo. Y para mí pues la verdad por haberle apoyado a Martín en la idea y apoyado a la comunidad en esto, desde mi granito de arena, era la directora, pues fue muy grande. Pero muy grande porque la clínica Valle de Lili pues es referente. Es una fundación maravillosa, es una fundación maravillosa y por haber apoyado a Martín, sobre todo, pues que fue el ideólogo, me dejó muchas satisfacciones también. Pero por supuesto, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por eso. De parte del equipo de producción tenemos un regalito, como estuvimos descalzas. Ahora te vamos a dar esto para que calentemos también un poquito nuestros piecitos. ¡Ay, qué bechiza! Gracias. Gracias de verdad.